Domingo por la noche lo más difícil no habrá sido sobrevivir a la Cataluña Bike Race, sino limpiar, secar, desempaquetar, desasamblar la bici, todo, 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 porque en cuatro días tenemos Titan Desert. Eso sí, ¿queréis ver un buen unboxing? ¿Estáis preparados para ver una costilla a la mitad? Tres, dos, uno, que Dios reparta suerte, porque como reparta justicia estamos jodidos, de nada. Ay, poco a poco, unas plaquitas y, ¿sabéis eso que ponen del quicio, que te ponen unas pegatinas? Pues con eso y tres en uno, todo arriba. Tú, jefe, ¿no tenías una mancha más pequeña o qué? Está, va, vale, pequeña y manejable que... Ojo, cuidado, que ahí tenemos a Bartu, chaval. No sé si lo veis. El que está ahí que se parece a Novita es Bartu, me, un loco. Es Bartu, la madre que me parió. ¡Flipa! Bartu, chaval. ¡Hostia! Voy a pedir un contratazo que igual me lo firma, tío. Me dice que hemos quedado aquí a media mañana para el café y las pastas. ¿Qué? ¿Quién no trae el café? ¿Y quién no trae las pastas? Yo llevo los donuts. Sí. El croissant. No, yo trae el café con leite, el café con leite de aquí. Maestro, cuéntame el truco que llevas aquí. Joder, macho, porque ayer no era capaz a sacar las putas pastillas del bolso. Se me cayeron dos y hoy decidí llevarlas aquí. A ver, a ver, ¿y cómo lo haces esto? Tiras, tío, y sacas la pastilla. Vamos, chavales. Dos horitas de topos. Vamos a por la tercera subida potente del día. Hoy ya lo sabéis, de 2.300 metracos de desnivel, casi 2.400. Entonces, hasta ahora, comer sólido, no hemos comido nada. Y ahora el estómago ya empieza a pedir, así que, venga, vamos allá. Un poquito de... ¿Estás bien? Sí, sí. Un poquito de barzita con aporte de BCA. Vamos, para arriba. Mirad qué pedazo de vistas que tenemos por aquí. Flipa. Ya ha llegado el Furieta. ¿Qué pasa, capo? Ay, mara. A darle un ratín, ¿no? Tú, pero podríamos perdernos alguna, ¿no? Yo qué sé. La semana que viene no podemos saber. ¡No, otra vez! ¡No, otra vez! La hostia que me he pegado. No sé si... Si me estoy cagando, quiero vomitar. Hola. Ay, no te rías, hijoputa. Ay. Con la parte del matorral, me he estampado y se me ha girado el... Manillar pa' aquí. Hostia, aquí no, hostia. Suerte que luego, al menos... Ay, la puta. La caída ha sido en blando. Y no contra el suelo. No sé si está grabando esto. Sí. ¿Conocéis la canción de Juanes? Tengo... Tengo la costilla rota porque me he pegado una hostia que casi me mató loco. Uy. Ah. Me he pegado bastante dolor en la costilla. Pero yo creo que... Sobre todo ahora que... Uy. Me cuesta mucho respirar hondo. Porque me he pegado unos pinchazos que no vea, ¿sabes? Ay, ay, ay. Ay, que me iba a pedir a mí aterrizar así, va. Venga, poco a poco. Uy. Y no puedo tirarme pa'lante para que la que me tiro pa'lante, en subidita, me he pegado unos pinchazos de locos. La última vez que me pegué una hostia gorda, voy al médico y digo, doctor, doctor, hostia, me duele aquí. Me duele aquí. Me duele aquí. Digo, y aquí todavía más. ¿Qué será? ¿Qué será lo que tengo? Me dice, ¿a tú lo que te ha pasado? Que te has roto el dedo. Como mínimo... Ay. Intentar reírse. Que las penas pasan más rápido. Vamos ya. Vamos, 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 vamos. Vamos. Uy. Hostia. Elegimos el malo. Epa, 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 epa. Vamos, 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 vamos. Upa, pa. Vamos, jefe. Epa, 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 epa. Epa, epa, epa. Uy. Vámonos. Venga, que se han dejado aquí las piedras desordenadas, hombre. Flipa, 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 flipa. Flipa cómo está esto, loco. Flipa cómo está esto. Buah. 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 Locos. La semana que viene tenemos Titan Desert. Entonces, mañana ya solo llegar a Barcelona, o quizá me espero al lunes. Bueno, da igual. A hacer, no sé si placas o pruebas, que con lo que me duele todo el rato y cada vez más. Ay. Sobre todo lo que intento inclinarme un poco. Muy locos. Mirad. Qué pedazo de subidita. Su puta madre. Un poco más al principio. Uf. Mira, 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 mira. Mira, mira. Uf. Flipa, eh. Para que os hagáis un poco la idea de la pendiente que hay aquí. Uf. Vamos, vamos, vamos. Mira, al menos me va bien porque en esta postura así no me duele tanto el respirar. O sea que mira, no hay mal que por bien no venga. Vamos, vamos. Venga, a ver, show me. Don pelayo putrado. Ahora me veis con buena cara. Tengo una noticia para ti. Nos vamos directamente o al médico o al hospital porque me parece que venimos con... No. ¿Sabes los costillares? No jodas. Me parece que tenemos un costillar para hacerlo a la brasa. Mira, estaba yo dudando, ha tardado muchísimo, tío. Sí, sí. Ya es muy tarde. ¿Pero estás bien o no? Eh... It was at this moment that he knew. He fucked up. Último día. A ver si hoy tocará recoger cadáveres o que nos recojan a nosotros como cadáveres. Venga, vamos. Todos nuestros participantes de esta edición dos, miren. Muchas gracias. Venga, de red. Venga, de red. Vamos a caminarnos a la localidad de Dax a partir del pendiente media del 8%. ¡Qué bueno es este! Bueno, pues nos vemos en Almería, claro. Estamos con el señor Institucion Antonio Ortiz. ¿Tú hoy también quedaremos cadáveres como ayer o no? No tanto. No tanto, pero con ayer fue el heavy, eh. Pero tú ya conocías esto. Sí. ¿Y tú sabías lo que venía? Yo me lo intuía porque no lo había hecho todo, pero sí que me intuía lo que venía porque... ¿Por qué no me llamaste para avisarme? Pues sí. Además, todo el que lo hice lo dije. Digo, ojo con hoy, eh. Que engaña. A ver, ¿tú qué tienes remedios para todo? Un remedio para cuando hay manillar contra costillas. ¿Qué me recomiendas para hoy? Complicado. Algo para el dolor. Sí, hay dos. Mira. Te has puesto las tiras esas aquí que dicen que no vale empanada, pero que te alivian un poco. Me cago en diez. Pues ya voy tarde. Si hay una tirilla de esas, te lo despego un pelín y hace que sea un poco más ameno. Hostia. Entonces, la cuestión es respirar. Puedo hasta aquí. O no respirar. Cógete una al salir. Y llegas con esa y ya. Y listo. Y no le da ese traqueteo. Suerte que hoy es una etapa corta, 42 kilómetros, pero 1.600 de desnivel. Si hoy fuera de ocho horas como ayer, yo te digo que con la costilla complicado, pero también es engañosa porque al final hoy nos acabaremos cascando cuatro horas de etapa que alguien dice, hostia, etapa corta. Bueno, cuatro horitas, te las tienes que hacer, ahí 1.600. Venga. Adiós. Se van a quedar. Tú. ¿Han pasado los primeros o no? Sí. No, no, están. La texta de la cruz. Vamos, vamos. La texta de la cruz. Vamos. Me cago en diez. Bueno, jabalí. Epa. ¿Qué dios tú tan petit? Otra vez. Otra vez. Tú digo, ¿este os está duplicando? Más o menos. O están varios sitios. Yo me iba pa' casa, creo. Coño, yo también. Muchos, los caballos, los caballos y la barriga. Venga, coño pa' dentro, rápido, rápido. Bueno, sí. Lo podéis tomar durante un minutillo. Ir metiéndolo poco a poco. Primero la boca y luego tragar. Todo esto que os ayudará a la digestión, a absorberlo mejor y a no tener problemas de estómago. Y al terminar... Traguito de agua. Para dejarlo pa' abajo. Este es el peor movimiento. El... Claramente en las subidas. Hoy también en frío, porque ayer casi toda la etapa estuvo en caliente porque la machacada que nos pegamos flipa. Hoy al llegar a Barcelona iremos a hacer unas plaquitas. Placa, placa. O no sé. ¿Qué haríais vosotros? Casi mejor no saberlo, ¿no? Venga, va. Like si hay ganas que a pesar de la costilla nos vayamos igualmente a la Titan Desert. ¡Venga! ¡Eh, eh! ¡Grandes! ¡Grandes! ¡Ah, muy bien! ¡Epa! ¡Epa! Hola. ¡Hola! ¡Ay, aquí!